Bienvenidos a 90 Minuto y hoy cumplimos nuestro programa 500, así que estamos de fiesta. ¡Venga, Miki, que lo persigue! ¡Vamos, vamos, vamos, Graciela! ¡No puede! ¡Vamos allá! ¡Ayuda! ¡Vamos! A mí me encanta tirar confeti. Es así. Luego a Peluquería no le gusta tanto porque se pasan toda la public quitándonos los papelitos de la cabeza. Pues que no nos los quiten, Miki, porque vamos a tirar muchísimos. Y es que hoy tenemos sketches, tenemos vídeos especiales, bueno, homenajes a los títulos ganados en fútbol y baloncesto durante estos 500 programas de 90 Minuti. Y un reto muy, muy especial entre Miki y un jugador de baloncesto de la primera plantilla. ¡Ojo! ¿Nos desvelas quién es ya o qué? No, no, no. Todavía no puedo porque no sé si se ha recuperado aún de la paliza. No es plan de desmotivarle tan pronto. Seguro que ha sido como tú lo cuentas, ¿no? En fin, lo vemos en un momento, eso sí. Hoy tenemos un 90 Minuti muy, muy especial, pero con los tascas de siempre, ¿eh? Atentos. Para mí se está intentando cargar el VAR el neomadridismo. El neomadridismo se está intentando cargar el VAR. A mí me parece que no es penalti, que el árbitro no se equivoca. Porque el de pedal no era penalti, así que el Real Madrid... ¿Tiene motivos el Madrid para quejarse? Yo creo que no y creo que además ellos lo saben. No tiene motivos para quejarse. Hoy en 90 Minuti, la taberna se suma a la fiesta del 500. Hay que hacer algo especial porque el 90 Minuti nos importa mucho y no todos los días se cumplen mil programas. 500. Bueno, lo que sea. El caso es que el club ha confiado en mí en un día tan especial porque tengo mucha tele encima y soy el único que puede tirar a este carro. Así que, venga, y dándome ideas que yo bastante hago apuntándolas en la pizarra, va. Mira, podríamos hacer una maqueta del Bernabéu con palitos de helado, de esos de polo, ¿eh? Eso es buenísimo. O si no, también podemos recrear goles míticos de la historia del Madrid con los Argan Boys. Madre mía, luego le cuento estas cosas a mi psicólogo y no me cree. Vale, vale, espérate que tengo otra idea. Papiroflexia. Eso sí que mola, ¿no? Buenísimo. No hemos venido aquí a hablar de tus enfermedades. Graciela, anda, sácanos de esta, va. 90 Minuti, el musical, ¿eh? Así podríamos cantar algo. Moby, ¿tú qué piensas? ¿Tienes algo? Tengo hambre. Ya, ¿y alguna idea? Comer en un parador. Todo el equipo. La visa de Mickey. Yo soy muy de paradores. Y de la visa de Mickey también. Pues sí podríamos picar algo. Que no vamos a hacer un musical. Nosotros os lo perdés. Madre mía, mira, esto es un desastre. No va a haber especial 500 programas. No tenemos nada. Se acabó. Ya está. Ey, chicos, yo tengo una idea para el programa 500. Que le estaba ahí dando vueltas. Papiroflexia. Figurito de papel, ¿sabes? El pajarito, el avioncito. Banderín de córnel. Y todo de papel. ¡Qué buenísima idea! Mira, menos mal que me queda zapeando, ¿eh? Para el 500 ponemos un programa repetido. Ya está. ¡No, no, no, no! Bienvenidos a 90 Minutis. Un programa en el que nos gusta tanto el fútbol que en vez de al pie del cañón llevamos 500 programas al pie del cañonazo. Y con la que cumpliría 500.000 o los programas que hicieran falta es con mi compañera Garof y el Álvarez Lobo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Miki. ¡Qué bien, qué tal, ¿cómo estamos? Bueno, que estamos de celebración, claro que sí, porque tras casi tres años y medio de emisión, 90 Minutis cumple, ojo, 500 programas. ¡Cuidado, cuidado, 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 vamos allá! ¡No, no! ¡Ah, ja, 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 ja! Así que se lo encargué a unos profesionales. Eso sí, pagado todo de mi bolsillo. ¿En serio, de verdad? Sí. Pues un detallazo, Miki. Hombre, claro, el programa se lo merece. Además, les digo a los de catering que le quiten un par de lonchas al bocate, rellenen las botellas con agua del grifo y lo compenso rápido. No, sí, ya me parecía a mí tanto altruismo que no, que no. Pero venga, vamos a lo nuestro porque tenemos que celebrar estos 500 programazos, ¿eh, Miki? ¡Oh! ¡Menuda fantasía! ¿Cómo se nota, eh? Mira, ¿cómo se nota? Mira, mira, 500. ¡Oh! ¡Qué bonito! Pura fantasía, sí, señor, ¿eh? Me encanta. ¿Cómo se nota que estamos ya en el 500? Que estamos celebrando. Y sobre todo, que es mucho más barato llenar esto de globos dibujados que comprarlos de verdad. Esto sí que es un departamento de producción bueno, bueno, ¿eh? Bueno, salvo por lo de no haber traído picoteo por el programa 500. Incorrecto, Miki, incorrecto. Lo han traído, lo que pasa es que se lo han comido los guionistas, que son las termitas de lo gratis. Es así. Pero venga, vayamos a lo que realmente nos importa, el fútbol, porque mañana el Real Madrid se enfrenta al Galatasaray en el Santiago Bernabéu. Y los de Zidane, pues ya están preparándose, entrenando a tope para enfrentarse al equipo turco en esta nueva jornada de Champions, que se disfrutará, podemos verlo, a las 9 de la noche. Qué ganitas de que llegue ya el partido, porque la Champions es nuestro hábitat natural, como lo es el mar para los peces, el aire para los pájaros o la soltería para los guionistas. No les vas a perdonar lo del picoteo, ¿no? Jamás. No, sí, ya. Bueno, pues es el momento de alegrarse con el equipo y de escuchar lo que han dicho en la rueda de prensa previa al partido de mañana el entrenador Zinedine Zidane y el segundo capitán del equipo, Marcelo. Ilusión, como siempre, porque cada vez que jugamos nosotros en nuestra casa estamos contentos con nuestra afición y luego responsabilidad, porque sabemos, la conocemos, la situación, es otro partido de Champions y es lo que vamos a hacer, es intentar hacer un gran partido. Sabemos que va a ser un partido durísimo, tenemos que salir a ganar, estamos con ganas de jugar ya este partido Champions en el Bernabéu y es esto, estamos con muchas ganas, estamos muy motivados, va a ser duro y a nosotros nos gusta jugar estos tipos de partidos. Pero qué bien hablan, más que ruedas de prensa, parecen conferencias. A mí me dices, por ejemplo, ¿qué prefieres, una rueda de prensa de Zidane o una charla TED? Y te digo, ponme la rueda de prensa de Zizou y dile al TDS que se vaya a su casa y se cambie de nombre, que te des un nombre de oso de peluche. Bueno, es normal, ¿no?, que tanto Zidane como Marcelo pues se muestren positivos de cara al partido ante el Galatasaray, porque además del bagaje del equipo en Champions, que ya sería razón más que suficiente, pues hay que decir que el Madrid siempre ha ganado los equipos turcos en el Bernabéu. Destacar, pierna izquierda, de B, y ¡parazo! ¡Gol! ¡Gol! ...que la va a parar, está Arbeloa de delantero centro, Isco esperando a Gareth Bale, Isco que se marcha, Isco que intentaba el gol, el rechazo para Isco, Isco el recorte, Isco que golazo, golazo de Francisco al arco de Isco. Una cosa te voy a decir, al estadio de esta gente le llamarán el infierno turco, pero está claro que el infierno de verdad lo viven cuando vienen aquí al Bernabéu. La única diferencia es que aquí en vez de ser todo fuego, es todo juego. Para mí se está intentando cargar el bar el neomadridismo. El neomadridismo se está intentando cargar el bar. A mí me parece que no es penalti, que el árbitro no se equivoca. Porque el de pedal no era penalti, así que el Real Madrid... ¿Tiene motivos el Madrid para quejarse? Yo creo que no y creo que además ellos lo saben. No tiene motivos para quejarse. Hoy en 90 Minuti, la taberna se suma a la fiesta del 500. Bueno, si hay algún despistado que se acaba de incorporar, esto es 90 Minuti y hoy estamos de celebración porque cumplimos, ojo, 500 programas. Vamos a ver si ahora sí. ¡Qué bonito dorado! ¡Qué maravilla, qué maravilla! Oye, no veas cómo engancha el confeti este, ¿eh? Deberíamos buscar una excusa para celebrar algo todos los días y poder tirarlo. Un día decimos que es tu cumple, otro que es el santo de un cámara, de este, por ejemplo, del pelotí. Otro nuestro aniversario de Facebook y si no hay ninguna chorrada de esa, pues tiramos de psicología barata y decimos, hoy celebramos la vida. Eh, bueno, pues nada, Miki, gracias por llamar chorrada a mi cumple. En fin, vamos a centrarnos porque es el momento de revelar una de las sorpresas del programa de hoy. Miki dijo que iba a hacer un reto, pero no desveló contra quién, ¿no? ¿No es así, Miki, correcto? Eh, sí, bueno, así soy yo. Vale. Me gusta generar expectación, ¿eh? De hecho, voy a decir quién es, pero con pistas. Es una de las mayores estrellas del básquet europeo. En el trato personal, es una maravilla de persona, ¿no veas? Su nombre solo tiene dos letras diferentes y le gusta mucho la fruta, en concreto, las mandarinas. ¿Perdón? ¿Eh? ¿Has estado con Jul y no me has avisado? ¿De verdad, Miki? Vale, es Sergio Jul, es verdad. Me has pillado las pistas, ¿eh? ¿Eh, tú? Es que ¿sabes qué pasa? Que estoy tan ansioso que es que no puedo aguantar más en Sergio. Ya, vale. Es Jul, es Jul. Pero, ¿por qué no me has avisado? Eso se puede saber. Ah, gracias, pues, porque tú no sabes jugar al balonce esto. Ah, Miki, tú tampoco. Bueno, visto así, tienes razón. Bueno, ya no hay solución, ¿qué más da? Porque ya está hecho, pero para que lo disfrutes, te he traído un avance de lo que va a pasar. Bueno, pues aquí me encuentro en la ciudad de Real Madrid con Sergio Jul, al que le he propuesto un reto. Bueno, le voy a machacar porque es cosa de tiro y yo lo domino perfecto. ¿Tú estás listo? Yo, cuando quieras. A ver, ahí va. Yo también sé hacer cosas de esas, ¿eh? Mira. Programa 500, 90 minutos. Qué bien lo hemos pasado. Y qué tío más majo, Jul, de verdad. Muy majo, ¿eh? Muchas gracias por colaborar con nosotros. Crack, eres un crack. Aquí tienes tu casa para lo que quieras. Bueno, y respecto al reto, no diré quién gana, para no estropear la sorpresa, pero vas a flipar. ¿En serio pretendes mantener la emoción en un reto entre uno de los jugadores más laureados de la historia del baloncesto europeo y un señor que cuenta chistes en un programa de fútbol? ¿De verdad? Hombre, la verdad es que he visto así, como lo dices. Pero lo mismo te llevas una sorpresa, ¿eh? Porque el reto era un poquito más fácil para mí y algo más difícil para él, por compensar un poquito la desigualdad. Y ojo, que yo bajo presión me crezco. Y esta muñequita, mira, 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 tiene más registros que la Barbie, ¿eh? Bueno, pues que no pare la fiesta, porque además de ver el reto de Miki con Yul, hoy diremos quiénes son los ganadores de estas camisetas que tenemos por aquí. Ojo, esta preciosidad, qué maravilla. Estad muy, muy atentos, ¿eh? Porque a lo largo del programa, pues diremos los ganadores. Así que todavía estáis a tiempo para tuitear con el hashtag, os lo voy a recordar, hacen falta otros 500 minuti, ¿por qué? Y nos contáis los motivos por los que queréis seguir viéndonos, que seguro que son muchos, ¿eh? Madre mía, qué de sorpresa soy, ¿eh? Se te está poniendo una cara de Isabel Gemio. Bueno, ya que tuiteáis, también queremos que sigáis nuestra cuenta, que es arroba90minuti rmtv. Ahí estamos. Anda, no he caído en preguntarle a Yul si nos sigue. Bueno, el fin de... se lo digo cuando quedemos. ¿Has quedado con Yul para el fin de...? Bueno, aún no, aún no, pero vamos, que el vínculo ya está creado. Esto es cuestión de tiempo, que seamos como Frodo y Sam. Yo no he estado química entre nosotros, Graciela. No me pasaba algo así desde el día que conocí a Félix Susco. Pues nada, yo me alegro por ti, Vicky, claro que sí. Bueno, y ahora vamos con alguien que no ha faltado a su cita un solo día desde que comenzamos hace ya tres años y medio. Él es John G. Arenas, que hoy nos trae un reportaje muy especial sobre estos 500 programas. Vean. 90 minuti cumple 500 programas y yo, para celebrarlo, voy a hacer el mejor reportaje de la historia de la televisión. Que a lo mejor me he venido un poquito arriba, ¿no? Bueno, lo vamos a hacer y luego ya vosotros en casa decís, pues bien, LOL, regular, apitican... Ya me decís vosotros. Nosotros cumplimos 500 programas. ¡Estoy bien! ¡Ole! ¡Ole ahí! ¡Ole ahí, condocón! Felicidades. Padre le encanta, es lo único que ve en casa. Y mira que yo soy del Atleti y él es del Madrid, está todo el día. Por el amor de Dios. Todo el día. Tú te levantas, Real Madrid Televisión, por la tarde o la noche. Tengo a Miki ya viéndolo 100 años, lo tengo ahí. Muchísimas felicidades, espero que veáis muchos programas más. Muy bonito. Y ya. Ajá, hey, yeah, estás viendo 90 minuti. All right, yeah, yeah, el programa que está debuti, porque lo ve hasta guti. All right, yeah, yeah, el programa que está debuti, porque lo ve hasta guti. ¿Tú cómo sueles celebrar tus cumpleaños? Pues yo el mío acabo de ser el 10 de septiembre y me fui a un viaje con mis amigas. ¿Dónde fuiste? A Milán. ¿Cómo te lo montas, no? Quiero hacer una fiestita para los compañeros, pero no se me ocurre qué hacer. Yo cojo a mis amigos más cercanos a la familia y hago una cena con ellos. Vidas en sitios buenos, 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 verdad. Sí, menos caros, caros. Va a invitar Miki, el presentador. ¿Sabes? Ah, entonces va a pagar el tudique a tope de lo caro. Sí, sí, lo más caro, Miki, tú lo más caro. La idea mía, vamos, cerramos la gran vía. All right. Sí, o sea, decibeles a Plaza de España, todo fiesta, ¿no? Claro que sí. Celebration like, come on. Vamos a poner nota a los presentadores, a Miki Nadal, ¿qué nota le pones? 10 de 10, 100 de 100. Me parece muy gracioso, me gustan sus chistes y tal. Este año está muy alegre. Ah, Graciela, al lado. 100. ¿Hacho Gómez, hermosura? 100. Vale, y luego el chiquitín este bajito con bigote que hace los reportajes por la calle, ¿qué tal? Bueno, si es más chiquito, 50. No, me traes 100 también. Me restaste, ¿no? Por si no podía con todo. ¿Qué me puedes regalar? ¿Tienes algo por ahí para regalarme? Cualquier cosucha, cualquier chiqui detalle. ¿Qué te regalas? ¿Tienes algo por ahí? ¿Puedes dar un boli si quieres? Ay, por favor, por favor, por favor. Guau, compadre, compadre. Mi color preferido, el azul. Y atento con este detalle en goma para que amarres y no se te vaya. Guau, chava. 500 programas. Cha, cha, me deseamos 90 minutis. Qué bonito. No, no, pero muy bien, porque muy, qué bonito, porque se ha solapado. El nombre del programa con el deseo de 500 programas más. ¡Qué felicidades! Qué bonito. ¿Habéis pedido deseo? Lo pedí, lo pedí. Que sean mil programas. Que viva, no, viva, viva 90 minutis. Clon, clon, clon. Terminamos, amigos. Este reportaje especial con los 500 programas de 90 minutis. Tan solo me queda una cosa por hacer, y es daros las gracias a todas las personas que estáis en casa. Y sobre todo dar las gracias también al equipo. Al equipo que hace posible que yo salga todos los días. No, pero tú no. Tú no, Mochales, has estado medio bien, no lo vayas a estropear. No, tú no, Mochales. Me refiero al Real Madrid. Trece veces campeones de Europa. ¡A la Madrid y nada más! Y vamos ahora con un hombre que piensa que los 500 es la segunda parte de la película, 300, y aún así, pues es nuestro media punta. El es Nacho Gómez, Hermosura. Tonto. ¡Qué bonito! ¡Qué cabecera me han hecho, eh! Espectacular, me encanta. Buenas noches, Graciela. Buenas noches, Miki. Bueno. Bueno, hoy os traigo una sección que bien podría ser un presentador de este programa. Ah, porque va a ser una hermosura. Una mena, te lo digo porque a más de uno no le va a hacer demasiada graciela, ¿eh? ¡Ja, ja, graciela! Pero antes, un poquito de celebración, ¿no? Que yo también cumplo 500 media puntas, ¿no? Bueno, mira, 500 media puntas. Casi los mismos que suenan para el Madrid en cada mercado de fichas. Ahí tienes razón, ¿eh? Ahí tienes razón. Así que, ala, yo también quiero celebrar... ¡Alegría y cerveza fría! Claro que sí. ¿Qué ha pasado? ¡Ah, qué fiesta! ¡Oye, no! Pero bueno, ¿y eso? ¡Eh! ¡Ale, no! Pero bueno. ¡Ale, a echaros un galgo! Ahora sí, vamos a lo nuestro, que hay mucha tela que cortar. Es que la taberna sigue a vueltas con el que... El penalti por mano de Fedal de este sábado, que si era, que si no era. Incluso hay quien le da la vuelta a la tortilla e intenta vender una campaña del Real Madrid en contra del VAR, como hacía David Sánchez en el golazo. ¿Para ti se están cargando el fútbol del VAR? No, para mí se está intentando cargar el VAR el neomadridismo. No, 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 David, lo has entendido mal. El madridismo contra lo que lucha no es contra el VAR, es contra la taberna. Ya hay que te retratemos casi en cada programa. Pues Vicky, tengo que decirte que David Sánchez no es el único que ha defendido que la mano de Fedal no era penalti. Julio Maldonado, Maldini, también defendía esa postura en uno de los vídeos de su canal de YouTube. Para mí no es penalti, hay mano del jugador del Betis, pero es una mano involuntaria en una posición totalmente natural. De hecho, la regla incluso lo dice, que cuando un jugador cae en una posición natural, apoyando el brazo, aunque intercepte una jugada, no es penalti. A mí me parece que no es penalti, que el árbitro no se equivoca. Es una jugada muy fronteriza, es una jugada discutible. ¿Se puede llegar a pitar penalti? Pues sí, yo lo decía en el pospartido, se puede llegar a pitar penalti, pero con la regla en la mano, no es penalti. Pues como para fiarse de lo que diga Maldini, que lleva al menos seis años vendiéndonos que Guardiola es el favorito para ganar la Champions, y seguimos esperando. Bueno, y lo de que Argentina era favorito para el Mundial ya lo analizo otro día. Bueno, pues vamos con otro más, que también defiende que el reglamento está bien aplicado en el caso de esta jugada. Es Carlos Martínez, que defendía así el no penalti en el día después. Del VAR se ha hablado mucho también esta jornada, ¿tiene motivos el Madrid para quejarse? Yo creo que no, y creo que además ellos lo saben. Y me voy a explicar, porque hablando con el comité técnico de árbitros, dicen que la jugada que refiere Emilio Butragueño en los micrófonos de Movistar Plus, y que ha sido objeto de comentarios en los medios más afines al Real Madrid, es exactamente la jugada paradigmática que se les explicó a todos los clubes antes del comienzo de la temporada, diciéndole que esa jugada nunca iba a ser catalogada como mano, salvo que el jugador que va al suelo haga un gesto claramente ostensible para ir a buscar la pelota, para hacerse grande, para ocupar un espacio que no debe. Y claramente no lo fue. Y claramente esa es una jugada en la que la mano de Fedal yo creo que está cayendo sobre su propia vertical y por lo tanto buscando el suelo para amortiguar su caída. Bueno, no es una cuestión de si nos parece o no que deba ser penalti, es una cuestión de que realmente es una jugada que se ha explicado así a todos los clubes antes del comienzo del campeonato y por lo tanto creo que en este sentido no tiene lugar. Pero, ¿cómo que aplican exactamente lo que se les explicó a los árbitros? No tergiverses porque la regla dice dos cosas. Primero, que la mano tiene que estar apoyada en el suelo y la de Fedal no lo está. Y segundo, que la mano no esté alejada ocupando espacio, ¿eh? Esto sería penalti, ¡ay! Y esto es lo que hizo Fedal, así, así. Pero qué manía tiene la taberna con tirar para adelante cuando no quieren darle la razón al Madrid. No cuesta nada rectificar y decir, me he equivocado, es penalti a favor del Madrid. Inténtalo, Carlos, que es terapéutico. Bueno, lo que sí que es terapéutico es que hoy estamos celebrando que 90 minutos y cumple 500 programazos. Así que venga, vamos, que no pare el competir, venga. Muy bonito, que nos gusta el dorado, claro que sí, el blanco. Y hacer 500 programas. Qué bonito, sí, señores. Bueno, y ha llegado el momento, un momentazo, de dar el nombre del primer ganador que se llevará esta camiseta que tengo aquí de fútbol por seguirnos y por tuitear con el hashtag que hemos propuesto estas semanas. En este caso es una ganadora, ojo, así que la ganadora de la camiseta de fútbol es... Natalia. ¡Muchas felicidades, Natalia! Y este, este es su tuit, lo vemos. Dice, hacen falta otros 500 minuti, porque aunque solo sea fútbol, vosotros hacéis que sea mucho más. Porque ver el programa sí que es un clásico y porque vosotros le dais sentido a la frase soy del Madrid del Real. ¡Enhorabuena, Natalia! Esta camiseta es... Esta, esta camiseta, la del equipo de fútbol, es para ti. Eso sí, cuando te llegue, por favor, queremos fotito con ella puesta, ¿eh? Que esto no es solo para hacer negocio. Bueno, y después de este momentazo, pues yo creo que es hora de vivir otro igual de bueno, que es el de ver ese reto baloncestístico entre Sergio Yul y Miki Nadal. A ver, a ver, a ver, no hay que precipitarse, que los buenos guisos tienen que cocinarse a fuego lento. Que como os veo impacientes, bueno, aquí podéis ver un poquito del estilo que se gasta el Tito Miki de cara al aro. Vamos a flipar. Mira, mira, mira qué muñeca. ¡Ahí va! ¡Ojo! ¿Lo he visto? Está mal que yo lo diga, pero he dejado a Yul impresionado. Pero qué emoción, ¿no? Hombre. ¿No has metido ninguna para poner las colas, por lo menos? Sí, es verdad, que sí, hombre, que sí. Bueno, bueno, si has tirado igual de mal de como hemos visto en las imágenes, se habrá quedado impresionado seguro, Sergio. A ver, no te lo tengo en cuenta porque sé que hablas desde la envidia de no haber podido ir tú. Una poquita. Y vosotros, no os mováis, que en un momento vemos el reto y quién será el ganador. Vais a flipar. Bueno, el ganador tengo claro que será el Real Madrid porque desde que empezó 90 Minuti, el equipo de fútbol ha ganado todos estos títulos y este es nuestro particular homenaje. El Real Madrid campeón. ¡Suscríbete! 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 del resto. Por eso, hoy tenemos una edición especial de Retratos y Música Dance. Aquí comienzan los 500 retratados. Hola, hola, Motorola. Hello, 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 Kitty. Hi, hi, hay que ver cómo mono. Bienvenidos a este especial de los 500 retratados. Hoy traemos el top de los tops, el top tops. Y aquí mi compañera Graciela Zanquila Álvarez. Muy buenas noches a todos. Comenzamos con un clásico entre los clásicos. Clásico between the clásicos. En el número 5. Y lo sé decir hasta en gallego. Más de 4, pero menos de 6. Un agente FIFA que no debe colocar muchos futbolistas porque pasa mucho tiempo en la tele. Él es... Fito. Y los J. Jordis con su temazo antes de que cuente 10 trolas. Porque cada vez que abre la boquita en el chiringuito suele ser para intentar colárnosla. El Atlético de Madrid ya ha hablado con Courtois. Sí, sí. Para cubrir la plaza. El Barça va a ir a por Jovic. Te lo puedo asegurar. Con Jovic se ha hablado y desde el Barça se han quedado tranquilos después de la plaza. No, no, te lo puedo asegurar. Jovic ha dicho que el paseo por la carrera. Actualmente, Coutinho, mucho mejor que Neymar. Durante el programa me han informado de que son muy optimistas después de lo que ha pasado hoy y se han puesto a trabajar para que la presentación de Neymar sea el próximo jueves. El Barça está a punto de venir a jugar una final de Champions a Madrid. Si la ganamos, si la ganamos, ya podéis ir poniendo guayas en Cibeles. ¿Arrepientes de haber dicho en su momento que querías celular la Champions en la Cibeles? No, lo diría otra vez hoy. Y si hay otra final en Madrid, lo volveré a decir. Seguramente, si ganamos la final de Copa del Rey, voy a ir a Cibeles. Sobre todo, antes de la final de Copa, por favor, te pido un favor. Llama a los jugadores del Barça y diles que el Liverpool ya ha sacado el córner del cuarto. Por favor, Jota. Pobre hombre, JJ. Nada de lo que dice se cumple. Parece un hombre del tiempo. Men of the time. Aunque JJ, más que the time, es de Kimo. Porque todo lo que dice es un Kimo. Como Kimo Casal. Un gran cantante. Eloís, Eloís. Oye, 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 una cosita, una cosita. Como hoy es un día especial, pues he pensado que podría salir yo también en la sección esta, ¿no? ¿Eh? ¿Qué os parece? Que a mí, a mí me flipa la música. Tengo, tengo un grupo, tengo un grupo acapella que versionamos, pues, temazos de flamenquito. ¿Sabes cómo nos llamamos? Vamos. Acamela. ¡Vamos! Eso es cierto, es cierto, Vicky. El robot no baila, que lo borda. Háznoslo, Nacho. Come on. Un poquito de esto. Es gestos. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Me quiero arrancar los ojos! Eso no es un robot. Eso no es ni un Hacermo Beach. Bueno, te voy a enseñar unos cuantos, unos cuantos pasecitos para que no hagas el ridículo en la disco. Me llamo Tuerca. Vamos a parar un momento, pero a la vuelta de publicidad, veremos el reto que ha hecho esta mañana este Menda en la Ciudad Real Madrid con Sergio Llull. Y hablo de esto. Muy bien, Tuerca. Vamos. Ahí está. Uno y medio, uno. No sé. Seguro que no has pisado. Yo creo que había pisado la línea, pero tengo que decir que ha sido un retazo. Y solo os digo que el resultado os sorprenderá, vais a flipar. Pues lo vemos en un momento. No os lo perdáis porque volvemos enseguida. Esto es 90 Minuti. Gracias. Gracias. Los matos sonodos. Y solo los JP Tuerca. Lísima. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos con Nobe Castaño. Con su tema revienta tarimas de ¿qué me sirve, Rajar? Ya te lo digo yo, Castaño no te sirve, pero de nada vamos. Bueno, sí, para salir aquí, ya se sigue. Noticias en el partidazo que me han llegado hoy al WhatsApp. Nacho, del Real Madrid, saldrá antes que Vallejo. Informa el partidazo de Cope. Lo que sí es cierto es que Varane está con la cabeza todavía pensando en qué hacer el año que viene. Cuando tienes contrato en vigor y estás pensando en lo que vas a hacer, es que hay una parte de ti que quiere irse del Real Madrid. Ramos, Marcelo, Benzema y Varane van a continuar en el equipo la próxima temporada. Bueno, lo de Varane lo teníamos más o menos claro, ¿no? No pensemos que Kroos, Casemiro y Modric van a seguir los tres. La lista de 30 futbolistas que optan al Balón de Oro, a lo mejor el gran favorito es Griezmann. Hazard y el Madrid, ¿será este año? Parece que este año tampoco será. Yo creo que se va a retirar y va a seguir sonando por el Madrid. En otra noche histórica de Champions, el Real Madrid está en semifinales de esta competición y lo está en medio de un escándalo de tamaño mundial. El inglés Michael Oliver pita un penalti de Benatia sobre Lucas Vázquez. Otra vez un milagro para los madridistas y para los que no son madridistas por un rojo. Hoy cuando he visto que Salah mandaba el balón al palo, he pensado que el Barça podía ganar la Champions. Yo lo pensé en la fase de grupo. Te voy a decir una cosita, Juan Macastaino. Johnny Browning para los friends. Me duele la cabeza de olirte. Johnny Browning, antes que a ti, prefiero escuchar a Chihuahua cantando reggaetón. Eso es imposible. No, amigo, no. Impossible is nothing. Dale. Dale, don, dale. Pa' que se muevan los chiles. Madre mía, esto se nos está yendo de las manitas. Vamos a ir terminando ya. Oye, yo creo que como lo del robot no me ha quedado muy bien, ¿por qué no puedo hacer la culebrilla eléctrica? Que eso lo bordo, fíjate. ¿Cuál es esa? A él. Eso es amazing, brother. Te acompaño. Dame la manilla. Dame la manita. La culebrilla. A lo grande, vamos allá, a lo grande, vamos allá. A lo grande, vamos allá. Hey, tú, ¿qué estás ahí? Dígate la mano de la nariz. Qué ritmazo latino. Qué buen ritmo. Dicen que hay que terminar por lo alto, pero es que esto, no hay manera de remontarlo ya. Así que aquí terminan los 500 retratados. Hasta la vez. Ha dicho los clics. Adiós. Del barrio al mundo. Desde el silencio del parque. A la euforia del estadio. Busco la fama y ahora sé dónde se esco. Campeones de la liga Andesa. Busco la fama y ahora sé dónde se esco. Busco la fama y ahora sé dónde se esco. ¡Ese lugar donde el triunfo me ha caído! ¡Mi nombre, mi sangre, mis ganas! ¡Dos sois grandiosos todos! ¡Todos van a conocer mi nombre! ¡Madre mía! Es que, es que... ¡Qué cantidad de títulos! Es que qué barbaridad, que hemos ganado en fútbol, pero es que en baloncesto, en baloncesto hemos ganado títulos durante estos 500 programas. ¡Una barbaridad! Y me parece a mí que los que vamos a seguir ganando. Y algunos nos han quitado también, ¿eh? Bueno, sí, un par. Hablando de baloncesto, ha llegado el momento de dar el ganador de la camiseta de baloncesto, que es... Que si queda desierto, pues me la quedo yo. Es que estoy muy acostumbrado a estar con jugadores de la primera plantilla, ¿sabes? No tengas borro. Esta mañana has ido con uno. No tengas borro, que por supuestísimo que tenemos ganador, claro que sí. Y el ganador de esa camiseta es... ¡Vas a ver! ¡Ay, toma! ¡Javier Alfaro, que nos enviaba este tuit! Dice, hacen falta otros 500 minuti porque es el mejor momento para echar unas risas después de un día de trabajo. ¡Felicidades por esos 500 minuti! ¡Claro! ¡Felicidades a ti también! ¿Por qué? Por este pedazo de camiseta que te llevas oficial del Real Madrid, ¿eh? Y será grafiada especialmente con 90 minuti, especial 500. Te enviaremos la camiseta. Bueno, mejor no. Mejor vienes tú a recogerla y así nos ahorramos el mensajero, tonto. No seas rata, Miki, de verdad. Por supuesto que se la enviamos, hombre. Y hablando de baloncesto, Miki, ¿no crees que ya es el momento, de verdad, de ver el reto que hemos estado anunciando a lo largo de todo el programa entre tú y Sergio Llull? Bueno, es que... Llevas todo el programa retrasándolo, hijo. Ya, a ver, lo he estado retrasando para mantener la expectación, para crear un clímax propio para un reto como este. Para crear una... Para que no te vea la gente de que te anda una paliza. No, 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 no. De eso nada, ¿eh? He estado muy reñido el reto. Sergio Llull ha sido un anfitrión de lujo, eso hay que decirlo. Nos ha tratado de maravilla. Ha sido una maravilla compartir un ratito con él. Y el resultado, ya os digo que vais a flipar. No lo esperáis. Bueno, si has palmao tú, ya te digo yo que no me va a sorprender. Bueno, bueno, mejor, mejor vamos a verlo. Damas y caballeros, presten atención porque es el momento de disfrutar del gran reto baloncestístico de la temporada entre Sergio Llull, más conocido como el increíble Llull, y Miki Naval, más conocido como el Jordan de Fedrola. ¡Disfrútenlo! Bueno, pues aquí me encuentro, en la Ciudad Real Madrid, esperando a Sergio Llull, porque le he retado unos tiritos para el programa 500, pero me parece que está tardando un poquito. Me iba a mirar el reloj, pero no lo llevo. Que se habrá rajado, se habrá rajado, seguro. ¿Qué tal, Miki? Hombre, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, figura? ¿Qué? Pues no se ha rajado. Al final lo vamos a tener que hacer. Tenemos el reto, ¿no? ¿Estás preparado o qué? Venga. Yo no. Pues aquí estamos, tú y yo, y la canasta. Es un reto de tiro, ya lo sabes. ¿Tú qué tal vas de tiro? Bueno, yo depende del día. Normalmente bien. Ya. Te voy a explicar en qué va a consistir el reto, te voy a dar unas ventajitas. Vamos a tirar cinco veces cada uno, alternas, ¿vale? Empezaré yo, por eso de que si meto la primera iré ganando, por lo menos una vez. Y yo tiraré desde aquí, desde la línea de tiros libres, para darte un poquito de ventaja. Tú tiras un poquito desde la de triple. Un poquito más de ventaja, también te puedes vendar los ojos. No es obligatorio. Eso va a ser mucho. A lo mejor no. Vamos a empezar y que gane el peor. Suerte. Gracias. La voy a necesitar. Un momento antes de empezar. ¿Qué te parece si te doy otra pequeña ventaja? Y si toco el aro yo, medio punto para mí. ¿Medio punto por tocar el aro? ¿Desde ahí? Sí. Venga, vale. Venga, ¿qué va con el primero? Empiezas tú, ¿eh? Empiezo yo. No vaya a ser que vaya ganando. Mira, mira, mira qué muñeca. ¡Ahí va! ¡Ojo! Eso es medio. ¿Qué va? ¿Vos ganando? Voy ganando, voy ganando. Medio a cero. ¿Estás pisando, Miki? No, es cero. Es que estás en todo. Así no se puede. Voy. ¡Medio! Uno a cero, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Me voy a poner aquí a ver si te enseño algo. Quedan tres tiros, ¿no? Te quedan tres. Te voy ganando uno a cero. No te digo nada. ¡Medio! Uno y medio. Uno y medio a cero. Vamos. Uno y medio a uno. No sé, seguro que no has pisado. Creo que no. Voy para allá. ¡Medio! Dos, uno. Dos, dos. Ojo, que con medio a lo mejor no te vale ahora, ¿eh? Es el último tiro, ¿no? Ojo, con uno no te vale. Último tiro. Último tiro. O sea, si lo meto, solo me puedes empatar. Claro. Uy, uy, uy. Toda la presión para ti la tienes que meter. ¡Medio! ¿Me ha tocado al aro? ¿Me ha tocado al aro? Sí, ha tocado un poco, sí. ¿Ha tocado? Dos y medio. ¡No! Me ha ganado. Pero no esperaba menos de ti. Tres a dos y medio, pero está muy bien, Miki. ¿Por esta, eh? Por poco, por poco. Está reñido. Tres, dos y medio. He estado ahí a puntito de superar. Han campeón del mundo sin meter ni una canasta, que eso tiene mucho mérito. Bueno, que muchísimas gracias, Sergio, que, nada, que un placer haberte tenido en este 500 programas y que espero verte pronto en otra final. Bueno, el placer ha sido mío. Felicidades por esos 500 programas y por 500 más. Un campeón del mundo. Señor, Miki, Miki, Miki. Ese es nuestro Miki. Sí. Oye, ha visto que estaba esto, eh. Tres a dos y medio, cuidado. Es que te has quedado a las puertas del éxito, de que te fichen. Un campeón del mundo. Está Lazo pidiendo el teléfono. No puede ser que se haya dejado las dos primeras, eh. Yo pregunto a lo mejor así, como una cosa. Pues a lo mejor. Yo creo que las ha fallado. Yo creo que las mete sin querer y las falla de Nede. ¿Sabes? Pero tenía razón, en una cosa tenía razón, Miki. No nos ha sorprendido el resultado. No has metido ni una. Ni una. Ni una. Pero vamos. ¿Me puedes resumir esto de alguna manera? El reto. Resumen del reto. A ver, yo diría que hasta la última canasta de Yul iba ganando yo por dos y medio a dos. Esto está claro, ¿no? Esto era así o no. Y mi resumen del reto sería que hoy se han enfrentado las mandarinas contra los melones. Muy bien. Porque yo he tirado unos melonazos de mucho cuidado, ¿eh? Eso sí. Quiero agradecer a Sergio Yul, que nos estará viendo seguro, y a todo el equipo de baloncesto del Real Madrid por facilitarnos todo para hacer el reto en este programa tan especial. Muchísimas gracias a Sergio Yul. Eres muy grande. Correctísimo. Muchas gracias a todos ellos. Y si la próxima vez queréis hacer un reto que tenga un poquito más de emoción, yo soy vuestro hombre. Mira, mira. Míralo. Mira qué muñeca tengo, ¿eh? Míralo. Oye, tirando bolas de papel a la papelera toda la vida. Confunde el baloncesto con la petanca. Ojo, que se me está ocurriendo que podríamos hacer un tres contra tres. Anda. Venga. A ver, podríamos ser Graciela, Nacho, y John G. contra Rudy Campo, hace yo. ¿Qué te parece? Yo lo veo perfectamente. Lo que no sé si lo verán bien los del club después del papelazo que he hecho hoy. Nombre alto. Bajito. De pelo castaño. Marrón. También comenta los partidos del Madrid de baloncesto. Mi madre le conoce. Es un jugador de tenis. Es muy gracioso. Tiene la cabeza cuadrada. Hace reír. No, el presentador. Hace el que da gracia en 90 minuti. He flipado contigo y con tu voz ahora mismo. Yo sí que he flipado. Yo sí que he flipado. Ha quedado mantejón. No, no, me ha gustado muchísimo, ¿eh? Oye, voy a estar en una playlist y me la voy a poner todo el rato en el coche en bucle. Qué bien canta el tío ese. Yo despertador, sí, señor. Bueno, pues aquí, aquí termina nuestro programa 500, que ha sido muy, muy especial para nosotros. Nosotros nos vamos, pero volveremos el jueves porque mañana hoy jugamos con el partido de Champions. Hasta el jueves, Nacho. Bueno, hasta el jueves, Graciela. Yo me he apuntado a un curso para aprender a coser trajes blancos. Ah, no, ¿qué tal los profesores? Pues lo abordan, lo abordan. Pues pásatelo muy bien, Nacho. Ahora llegamos con cine, con la película Cash, con Chris Hemsworth. Hasta el jueves, Miki. Hasta el jueves, Graciela, en el programa 501. Y enhorabuena a Todosor por ser madridistas y estar 500 noches con nosotros. Ojo. Que eso es para celebrarlo. Y a los que no lo seáis, sabemos que no os veis, no os enfadéis, que es solo fútbol.